En este vídeo vamos a realizar un ejercicio donde vamos a combinar el uso de la estructura FOR con el uso de la estructura IF y bueno y todos los demás conceptos también que ya hasta este momento conocemos como la creación, la declaración o declaración de variables, los arreglos. Entonces para explicarte un poco en qué consiste lo que vamos a tratar de simular es el acceso a un sistema o el acceso a una aplicación mediante un código que ya debe estar previamente almacenado y con el cual una vez que se haya coincidido con un código existente al momento de ingresar dicho código o tratar de ingresar a la aplicación me va a enviar un mensaje de bienvenida por el nombre del usuario, el nombre del usuario que tiene el código ingresado. Entonces más o menos para que se entienda mejor necesitamos ingresar un código en primer lugar entonces para ingresarlo primero vamos a crear una, bueno, nos vamos a la pestaña javascript, solo javascript, creo, voy a crear una variable que se va a llamar código y aquí vamos a pedir, vamos a hacer un window prompt, vamos a pedirle a la persona que ingrese un código, que le voy a dar un cancelar, voy a darle acá un rato al... voy a darle un settings, ¿se acuerdan? voy a ir aquí un rato a behavior y apagarle esto porque si no cada rato va a estar corriendo, va a estar ejecutándose automáticamente cancelar, ya, ok, acá le voy a decir ingrese... 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 su código... ya, ya lo tengo ahí, ingrese su código, voy a aumentar un poquito de tamaño, ya, ingrese su código... ya, ok, entonces con eso el usuario va a intentar... va a ingresar un código, el código tiene que existir en una base de datos, por decirlo así, en un... pero esta base de datos, nosotros vamos a crear una variable que va a ser el papel, va a tener el nombre usuarios y esta base de datos de las que le hablo la voy a crear mediante un arreglo pero va a ser un arreglo... un arreglo de arreglos porque dentro de este arreglo voy a tener otros arreglos adicionales y en cada uno de estos arreglos voy a almacenar el código, el código correcto, seguido del nombre del usuario en este caso voy a hacer yo... ya tenemos un usuario, ¿no? nombre, código y nombre, ya, ahora queremos otro tenemos... queremos... al menos... al menos cuatro ya, acá me falta simplemente cambiar el código acá cambio el código, cambio el código y acá el nombre del usuario acá el 2 será... este... pongamos Carmen... aquí pondremos de repente... eh... a Antoni... y aquí pondremos de repente... eh... quien más a ver del... del salón... aquí pondremos a Sol... ahí está... entonces... tengo un arreglo... con arreglos dentro... ya... ok... ahora... eh... aparte voy a añadir unas... unas... este... variables que me van a servir... voy a crear una variable acceso... la variable acceso va a almacenar un dato gooleano... un dato... ya... ya... eh... los datos gooleanos son aquellos que solamente pueden ser... eh... o true o false... entonces acá le voy a dar false... como que es falso... false... el acceso... o sea... es como que... el acceso está en falso... quiere decir que como que el acceso está denegado... por defecto denegado... nadie entra... nadie entra... a nuestro sistema... y voy a crear una variable... eh... pos... que equivale a la... a la posición... pero no la... ahorita les digo... en qué momento la voy a usar... acá simplemente la creo y no le doy un valor... la dejo allí... simplemente... creo la variable pero no... no la inicializo... ahora vamos a crear un for... y ahora... y acá... y acá empezamos a hacer el uso del for... entonces voy a crear un for... en la cual voy a crear aquí una variable i... ¿no? la voy a igualar a cero... y luego le voy a decir que i... eh... va a ir desde cero hasta que sea menor que la... eh... eh... que la cantidad de usuarios que tiene len... mejor, mejor... la cantidad de usuarios... la cantidad de usuarios... la cantidad de elementos que tiene usuarios... jajajajajajaja... entonces acá pongo... menor que usuarios len... o sea... menor que toda... ya sabes pues... ¿por qué va... empieza en cero? porque los arreglos se cuentan desde cero... y si esto tiene... usuarios len... ¿cuánto valdría? uno, dos, tres, cuatro... entonces esto va de cero a menor que cuatro ¿verdad? porque este es 0, este es 1, 2 y 3, claro, 3 es menor que 4. Ya, eso ya estaba claro ya en otras sesiones. Punto y coma, 1 y más más, porque queremos que ese y vaya cambiando en cada ciclo, ¿no? En cada iteración, como le llaman, y más más. Ya, entonces aquí vamos a darle un if, y aquí es donde hacemos uso de la estructura if. ¿Por qué? Porque en cada iteración vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el código ingresado. ¿Pero cuál es el código ingresado? Ah, el código ingresado lo almacenamos en la variable código. Entonces acá voy a poner código. Vamos a comparar si este código ingresado es igual, entonces le vamos a dar un doble igual, porque doble igual es para comparar, es igual a este en el primer, a este, o a este, o a este, o a este código. Vamos a comparar si existe ese código dentro de nuestra base de datos. Entonces, acá pondríamos usuarios. El valor que va a permitir cambiar de uno a otro es el valor de i, que va a ir desde cero hasta tres, ¿no? Ya hemos dicho, entonces acá pondremos, no voy a poner ni cero, ni uno, ni dos, ni tres, acá automáticamente pongo, simplemente pongo i, porque ese i, gracias al for, va a ir cambiando su valor, ¿no? Cero, uno, dos y tres, ¿no? Pero no necesito el todo, ¿no? No necesito saber el todo. Lo que quiero comparar, no voy a comparar el código con todo este arreglo interno. Lo que yo quiero comparar, el código ingresado solamente con este. Pero este vendría a ser el elemento cero, por eso pongo aquí cero. Es el elemento cero de este primer arreglo. Ese es el elemento cero de este segundo arreglo. Ese es el elemento cero de este tercero y de este cuarto. Bueno, sabemos que empieza en cero, uno, dos, tres, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea igual? Si coincide, si coincide el código que nosotros ingresamos con uno de estos, cuando esté haciendo las iteraciones. Vamos, vamos a, en primer lugar lo que voy a hacer es, recuerda esta variable pos que, que cree aquí y no le puse valor. Aquí le voy a dar pos, va a ser igual a, si coincide pos va a ser igual a i. O sea, quiere decir que si la coincidencia lo hace aquí en este, ¿cuánto será el valor de pos? El valor de pos será dos, ¿no? Porque empiezan cero, uno y dos. Si la coincidencia sería aquí, con este, con este elemento, pos será igual a tres, ¿no? Porque i va de cero, uno, dos y tres. Y si la coincidencia es aquí, en el primero, bueno, la posición de este vendría a ser cero, ¿verdad? Pos y sería igual a cero. Entonces, ya aquí estoy haciendo uso de la variable pos, esta que había creado aquí. Y luego lo que voy a hacer, voy a, acceso empezó con false, ¿no? Porque el acceso era denegado. Ah, ya no. Entonces, pero si coincide el código, si hay coincidencia, voy a decir que acceso cambia a true. Cambia a true. Y aparte, voy a, aquí como ya se llegó a hacer la coincidencia, imagínate que esto fuera una base de mil, mil registros o mil usuarios, mil códigos. Voy a seguir haciendo pruebas hasta que encuentro, porque esto va a seguir haciendo pruebas así ya haya encontrado la, 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 este, la coincidencia, ¿no? Claro que en un sistema no deberían haber códigos repetidos o, o, ¿no? ¿No? Estos códigos no deberían repetirse, ¿no? Bueno, acá voy a hacer lo que habíamos, lo que ya conocíamos de la sentencia switch, que era, vamos a hacerle un break, para que si coincide, si ya entró al, al, al if, este break prácticamente salta y sale del, sale del for, para continuar su camino por aquí, por lo, por lo que venga después. Y este break ya lo conocían. Esa era la, la razón por la que ponemos siempre un break después de un case, ¿no? Para que cuando ya hay la coincidencia ya sale de, de la estructura, eh, de la estructura. En este caso, sale del, sale del, ya sale del for ya incluso, ya no va a seguir buscando códigos. Entonces, ahora aquí, ¿por qué, por qué todo esto? Es que ahora sí voy a volver a usar un if, voy a volver a usar un if, y aquí lo que voy a hacer es, ah, voy a hacer la variable acceso. ¿Te acuerdas la variable acceso? Entonces, sí, voy a hacer la comparación. Si acceso es igual a true, si acceso es igual a true, o sea, si, si está permitido el acceso, vamos a enviarle un alerta, un window alert, que diga como que, de repente un mensajito, ¿no? Gracias por volver, ¿no? y si, de lo contrario, ya sabes que es un else, el mensajito, va a ser, no estás registrado, por ejemplo, o lo sentimos, no, no estás registrado. A ver, vamos a ver si esto funciona. ¿Ya viste todo lo que tenemos acá? Entonces, vamos a darle un run. Ya sabemos los códigos que tenemos. A ver, ingrese su código. Vamos a poner un código como que, 888. ¿Existe ese código? No, no. Entonces, le voy a dar un aceptar. Lo sentimos, no está registrado. A ver, vamos a intentar a meter ese 888, aquí, a ver, como quien dice, ¿no? Ya, metimos 888. 3 8s. Entonces, entramos al for, luego entramos al if. ¿Cuál es el código que ingresamos? Es 3 veces 8. Entonces, en cada iteración del for, va a empezar a comparar. 3 veces 8, con 001, ¿coincide? No. Entonces, no entra al if. 88, con 002, no coincide, no coincide con este, no coincide con este. O sea, no hay coincidencia. En ningún momento encuentra la, la igualdad. Entonces, nunca entró al if, y salió del for inmediatamente. Y como, y como nunca entró al if, el acceso nunca pasó a ser true. Siempre se quedó el acceso con false. Entonces, if acceso es igual a true, recién va a decir gracias por volver, pero como no es true, es false, pasa al else, y automáticamente el mensaje es, lo sentimos, no está registrado. Ahora, vamos a hacer una prueba con un código existente. Este es súper bonito. 001, aceptar. Gracias por volver. ¿Por qué me dijo gracias por volver? Porque, efectivamente, el código sí existe. Dime un run, nuevamente, probamos nuevamente, siempre es bueno hacer pruebas, control de calidad, 004, gracias por volver, porque existe. Un último control de calidad, 002, vamos a darle un, 999, ese no, ¿verdad? Lo sentimos, no está registrado. Ya está. Ya, pero acá queremos hacerlo algo un poco más bonito, pues gracias por volver, ¿quién? Deberíamos hacerlo un poco más personal, ¿no? Colocar el nombre de repente del usuario, si tenemos los nombres. Y es que es para eso que utilicé esta variable post, ¿te acuerdas? Que usé, creé una variable post, y luego, post le igualé al valor de i, en el momento en el que haya encontrado, justo la coincidencia, entonces acá le vamos a poner gracias por volver, y acá le voy a poner un más, y acá le voy a poner un, usuarios, porque, usuarios, y a cuál estoy buscando, estoy buscando al, cuál es el usuario con el que le coincidencia, el que tenga el valor de, post, ¿no? Acá el post, o sea, quiere decir que, si la coincidencia lo hizo en el, en el 2, que sería este, post sería igual a 2, entonces este se reemplaza por 2, ¿no? porque estoy guardando en la variable post, entonces post, pero si pongo usuarios post, mira lo que va a pasar ahorita, le voy a dar un run, le voy a dar 001, y me decís, gracias por volver, 001, Martín, no, no quiero eso, solamente quería Martín, ¿no? es que me está devolviendo todo el arreglo, pues, ¿no? porque 001, ¿quién es 001? Este, pues, ¿no? Entonces me devuelve todo el arreglo, todo el arreglo interno, 001 como Martín, pero yo no quiero eso, yo solamente quiero que me diga Martín, entonces, pongo post, ya tenemos todo el arreglo, pero para entrar a un elemento, pongo, esto, y aquí pondría, no pongo 0, ¿no? porque si pongo 0, me va a dar el código, yo no quiero el código, yo quiero que me dé el nombre, entonces acá pongo 1, ahora le doy un run, 001, gracias por volver Martín, perfecto, salió, le doy otro run, vamos a hacer una prueba, a ver, que no salga sol, a ver, 004, y, salió el sol, gracias por volver sol, entonces, ahí tienen el ejercicio, donde hacemos combinaciones, es que esto ya, imagínate que estás en un videojuego de pelea, pues, ¿no? tú empiezas a aprender muchos golpes, muchos golpes, aquí, haciendo la comparativa con, o, con, o golpes especiales, ¿no? porque en un juego de pelea hay golpes, golpes especiales, super especiales, ultra especiales, ¿no? que te van quitando más, le quitan más vida a tu oponente, a tu, ¿no? a tu contrincante, entonces, cada vez que tú aprendes una nueva estructura, es como aprender un nuevo golpe, ¿no? aprendes los arreglos, aprendiste un golpe, aprendiste un for, es como haber aprendido un golpe especial, aprendiste, y, y cuando ya empiezas a tener todo un listado de diferentes poderes, has aprendido diferentes poderes, ya tienes que empezar a combinarlos, y aquí estamos haciendo esas combinaciones, ¿no? y es lo que en los juegos de pelea le llaman los combos, ¿no? entonces hay combos de tres golpes, que dan tres, que suman un cierto daño, porque son bastante complejos, ¿no? y cuando estás en el juego de pelea a más daño, pues, mucho mejor, porque así acabas más rápido con tu rival, en este caso, bueno, podemos hacer lo mismo a nivel de la programación, empezar a combinar todas las estructuras, que hemos aprendido, y sacarles el máximo provecho, bueno, eso fue el ejercicio, así que, espero lo aprovechen bien, para su próximo, vean cómo lo aplican en su proyectito,